Y no solamente tienen los medios de comunicación para repetir toda su propaganda y su versión y su relato, la narrativa de los hechos por parte del gobierno de Estados Unidos y sus intereses, medios de comunicación, los suyos y también los privados en América Latina y los de Europa, no solamente eso, no se conforman con eso. La libertad de prensa que ellos quieren es también la de cerrar la boca al resto. Y sobre todo al resto que tiene un poquitín de poder, ¿no? De que tiene capacidad tecnológica, etcétera, como es el caso de Rusia y de China, ¿no? Leemos. Jimmy Sánchez. Le tienen terror a la verdad. Quieren que sea la prensa corporativa dominada por ellos las que imponga una única versión de los hechos. Luego vienen a darnos lecciones de democracia, libertad de prensa, bla, bla, bla. Hay una noticia que él comenta que es. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba 1.600 millones de dólares, que se dice pronto, para distribuir propaganda anti-China en el extranjero. Ya. Y esta misma noticia la comenta también Elena Villar. Dice, mientras crean una coalición multiestatal para censurar a Rusia Today mundialmente. Estados Unidos está confesando abiertamente haber perdido la batalla de las ideas y los valores. No es capaz de ganarlas en una competición libre y abierta. Y tienen que ir a la censura. Censura. Y a la mentira. Y ahora que leemos, Instagram y Facebook acaban de cerrar las cuentas, porque eso eran las redes sociales que le quedaban. DRT, de la cadena Rusia Today. E incluso las de programas como Ahí les va. La tierra de la libertad muestra de qué están hechos. Nos dice Liullino Brachi. ¿Libertad de prensa, Lazaro? Sí, es una enorme mentira. Una libertad de prensa donde los editoriales tienen que responder a los intereses monopolistas. O sea que, es que es así. Están, puede ser la independencia, ¿no? Hablan de independencia de la prensa cuando están conectadas las grandes empresas, los monopolios, que sostienen, sostienen el gobierno y el modelo capitalista. O sea que, cuando se habla de libertad de prensa, mentira. Cuando se habla de derechos humanos en boca de ellos, mentira. Preocupación por los derechos humanos, ninguna. Al contrario, violan sistemáticamente los derechos humanos, pero le echan la culpa a los otros. Como en el caso de Venezuela, o sea, los muertos han sido ocasionados por... ¿Quién creó los comanditos? ¿Quién creó los comanditos? ¿Quién paga? Una tal María Corina. ¿Quién paga a esos comanditos que son uno de los estiletes de los crímenes que se han cometido ahí? O sea, hay bandas, grupos criminales, asesinan a 27 venezolanos, venezolanas, y la prensa, esta prensa asquerosa, subordinada a esos intereses monopolistas, hegemónicos de Estados Unidos, pues dice, le echa la culpa al gobierno Nicolás Maduro. Y eso, sin prueba, y eso sirve para aumentar la agresión, para tratar de aumentar la intensidad de la guerra. Entonces, no hablan de que no hubo en el caso de Venezuela ni una denuncia hacia las fuerzas policiales de la Revolución Bolivariana. Ni una prueba, ni una prueba, ni ninguna denuncia. Se ha demostrado que los, desgraciadamente, los asesinados son chavistas. La mayoría es chavista. O policías. O policías. Pero la prensa dice que es Maduro. ¿Para qué? Que es Maduro, la represión de Maduro. No habla de los comanditos, no habla de todo el diseño terrorista que estaba en marcha, en marcha, y que siempre tienen personas desclasadas, las cuales le pagan para que cometan esos crímenes, o se achacárselo al gobierno. Y pasa lo mismo en tantas partes, en Cuba también, todos los problemas, el gobierno. El gobierno, la dictadura, la dictadura, el régimen, son los términos que se utilizan. Sin embargo, para cuando pasa en Europa, la represión, mira lo que pasó aquí mismo, José. Hace pocos días, pelotazos de goma, una manifestación pacífica, aquí en Bilbao, en Biscay, y bueno, también reprimida con toda fuerza, manifestantes pacíficos reprimidos. Y estamos hablando de un Estado capitalista, no es comunista, porque todo esto en la prensa lo transforma. Dicen, mira el comunismo, la represión, mentira, manifestantes pacíficos, mentira. Pero cuando pasa en el capitalismo, como pasa en Estados Unidos, que es bastante habitual, la represión, silencio de la prensa. Silencio. Silencio y muchísima censura. Bueno, pues, frente a la prensa, a esta prensa tan lamentable, nuestras pequeñas iniciativas de acercamiento a una realidad diferente, en nuestro caso sobre Cuba, titular de nuestro último periódico en papel, Cuba debe salir ya de la lista de países terroristas de Estados Unidos. Quien quiera conseguir este ejemplar en papel, puede acudir a alguna de las actividades de solidaridad, por ejemplo, del movimiento estatal de solidaridad con Cuba, en el Estado español, y también en otros lugares. Y puede acceder también al PDF a través de cubainformacion.tv. Bueno, pues, nos hacemos con este eslogan, con este llamado, con este mensaje, esta reivindicación de que Cuba debe salir de esta lista lamentable que tanto sufrimiento económico infringe al pueblo cubano. Y hacemos un llamado para que la gente firme esta carta remitida al gobierno de Estados Unidos por intelectuales, colectivos y personas de todo el mundo. Cuando la tienen en Cuba Información, en su portada, en la agenda, ahí está el link para poder firmar esta carta. Bueno, pues, hasta el próximo programa. Gracias por estar ahí, gracias por esa solidaridad permanente para con el pueblo cubano, como también desde aquí la pedimos para el pueblo bolivariano que está sufriendo también el acoso de las políticas del imperio de los Estados Unidos. La solidaridad de ustedes es importante. Esa solidaridad debe multiplicarse para que sea más sólida, más fuerte. ¿En favor de qué? De la justicia. La justicia que se reclama para un pueblo como el pueblo cubano y también para un pueblo como el pueblo bolivariano en Venezuela. Gracias por estar ahí. Hasta el próximo, Batazo. Hasta el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!